La da igual tira La da igual tira Mejía capaz Mejía Mejía de salir ahí tapa arriba Ahí apagaba esta cena Mejía de salir 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 Si pero no puedo que estaba No, 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 no No, 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 para mi ni que van a tapear los pocos No, no, para mi ni que van a tapear los pocos Si soy Ya estoy jugando en seguridad de tele Vos la loco Yo tengo que correr nomás No Tiro, tiro rey, tiro rey rompo todo Y bueno, sale malo Que odio que va a tener mi kit Ya sé, ya sé El Tego, no puedo pasar para el Tego No puedo pasar Mejía de salir Seguro lobo En el aire Mejía de salir Con la presencia Mejía de salir Seguro lobo En el aire No puedo pasar Mejía de salir pero boludo necesito que te tires para atrás si estás adelante no puedo irlo si no, dejarlo y le tiro para atrás ahí va pero no sé por qué no dispara el rey que mierda no sé por qué no dispara no sé por qué no dispara le voy a carle, le tiro, le tiro, le tiro, todo igual vale, voy para atrás, voy para atrás para la meta voy a ir con la luna otra torreta rota a ver, a ver, a ver, a ver ahí lo arrepí, qué bono soy tranquilo, tranquilo a ver, a ver, a ver a ver, a ver ahí la, si no no, 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 no lo he traído no, 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 no hay no sé, no, 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 no hay no se, pues nada, les paro las textas, está tengo, tengo, tengo me está, tengo, tengo me está, tengo me está me está me está ¡Vale! ¡Para! ¡Vale! 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 ¡Rompí todas las TEC! ¡Vale! ¡Me murió! Agarralo a mi cuerpo ahora porque me va a quedar dormido Agarralo a mi cuerpo porque me va a quedar dormido Eso si, no lo pasa De chill No, quien bardeo boludo, bardearon Me mori de caida boludo, quien bardeo Me mori de caida boludo Puedes, me dispara la serrata Otra una machuca, modular Silvane, aprovecha pero... No lo podes Y leخas veo la negra Sin no, volare el turn para allá Silvane, boludo coupede Para mí se llama IMAGINE ¿A quién me mataron ahí? ¿Uno qué te hace? Si te vas a comer- te vas a comer- te vas a comer un 30 de las円 que te digo jajaja y yo no soy que ganaba que gano que gano todo el mundo que quiere ganar cuna dhvergazo de bdx de bdx de bdx de bdx No hay un ánimo para... ¿Se puede romper ahí? ¿Se puede romper? Creo que sí. La clip es así. Necesito que romper esta línea de hackfram y ya está. Pero el problema es que yo no tengo un hackfram, claro. ¿Se rompea o no? Sí, sí, creo que sí, creo que sí. Tiene que ver por donde dije yo, mirá, está ahí. Entrarla en la de tu lado. Parto una clip. Parto la main, ¿eh? Parto la main, ¿eh? Por la que tiene el semi... Muerte, muerte, muerte. Voy a explotar. ¿No se apagó? ¿No se apagó, boludo? Le exploté y le puse 30 a 4. 30 a 4 le puse. ¿Estás seguro? La puse en la acá, boludo. ¿Qué no? No sé, ¿no explotó para el juego de eso? Pues juego de mierda, boludo. Diferente. Pon ahí o huevo el gameplay. Ah, ¿qué no? Está un C4 esa, boludo. Está un C4, mirá. Nada, tenemos cosas. ¿Eplotó todo? Pumba. Cúpula está, mirá. Lo venex y se hace con gala libre. Necesitas ahí. Necesitas que pegan para el barrio de arriba. Tira, quiero romper esa heavy, boludo. Ahí lo rompí. Tira, letra. Llegó a la heavy acá, materiales, boludo. Oye, el toque se fue, ¿no? No, ¿quién fue el pajero que abrió la trampilla abajo del trasmíter? ¿A quién la abrí, pajero? ¿No se puede abrir el trasmíter bien? La abrí sin querer el chupapija. ¿Te salió? Dale, si, si, dale. Se va a... Dale, si, si. dale 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 ¡Mi rifle te caeado!